Muy buenas a todos, bienvenidos a Base Studio. Amigos, hoy toca hablar ni más ni menos que de la saga Juego de Tronos, que ya tocaba después de algún tiempo sin hablar del tema. Pero no vamos a hablar principalmente de la última temporada Juego de Tronos. Eso dejaré para otro vídeo. Lo que quiero hablar hoy es sobre las novedades de las actualizaciones de noticias acerca del spin-off que va a haber de Juego de Tronos, de hecho. Ya se ha confirmado que el título, o al menos provisional, va a ser La Larga Noche. Y se sigue manteniendo de que se va a centrar en la de los héroes, que de eso ya hablé en un vídeo anterior. De hecho, si clicáis aquí podéis verlo con más detalle. Y por ahora hay dos actores confirmados. El protagonista va a ser un actor llamado Josh Whiteside, el cual he buscado información y no tengo ni idea, no tengo ninguna referencia. No sé si es que lo he buscado bien, o realmente no tiene un recorrido muy grande como actor. Pero bueno, si empieza ya con un protagonismo en el spin-off de Juego de Tronos, eso sí que se le llama empezar fuerte. Por sus rasgos, yo creo que podría ser alguien de la casa Stark. ¿Y quién fue alguien muy imprescindible de la casa Stark en la edad de los héroes? Es Bran, el constructor. Este chico tiene todo el aspecto de pertenecer a una casa Stark, no sé si a vosotros os lo parece. Y también por otra parte, no sé, yo... Estas son especulaciones mías, ¿eh? No hay ninguna información ni nada filtrada ni nada. Es algo que estoy yo especulando. Son cosas que estoy deduciendo y concluyendo por mi propia cuenta y compartiendo con vosotros. Yo creo que los tiros van a ir por allí. Luego, por otra parte, tenemos a Naomi Watts. Que, por su aspecto, y esta sí que tenemos un poco más de información, su personaje será una mujer muy carismática y con un oscuro secreto. Y por su aspecto, yo diría que podría ser de la casa Lannister. Que luego el maquillaje puede hacer milagros, pero yo lo digo por intuición y por corazonada. El rodaje va a empezar en febrero y supongo que a principios del año que viene, que está a la vuelta de la esquina, también se va a emitir la última temporada de Juego de Tronos. Así que chicos, si queréis que siga haciendo más vídeos de Juego de Tronos, dejadme un like para que lo sepa. Y también comentadme en los comentarios que os parecen estas últimas noticias, que esto es novedad, de última hora casi. Recuerda, antes de irte del vídeo, de darle un like y compártelo con tus amigos. E insisto, si quieres que siga haciendo más vídeos de Juego de Tronos, que hace mucho que no hago, y de hecho es con lo que más crecé en YouTube, y creo que lo que más os gusta de este canal, demostrándolo, quiero verlo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!